entonces así empecemos primero los dulces niñas hola qué es dulce una fila para irle dando los juguetes también o si ahí sería va así es verdad para de brazos tenemos una dos levante la niña de brazos levante la mano diablo eso levante la mano eso niña de brazos que me hablen si quiere agradecer pues aquí puede hacerlo de parte de todos los suscriptores de salvador 4k le han mandado esta ayuda les agradecemos por esa hermosa bendición que los han traído hay que Dios me los bendiga bueno muchas gracias otra de mano ah no pero él es niño es niño ahí pongo una de niños de brazos yo le dije yo le dije vamos lleno vamos es que me hizo así quizás así me hizo ah pues sí yo le dije para allá sí no interpretamos bien la señal no interpretamos bien niña a la niña a la niña niño venga al revés veo las cosas quiero ver que no me voy a hacer parte de él vaya hoy sí estamos listos ya ya no hay ni uno ya no ya no entonces sí no así nomás no son tantos para que los confundamos gracias por el tractor que me regalaron vaya pues con este voy a arreglar la calle de aquí jajaja cuál querés ese ese gracias 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 querés el tractor va a caer mi amor o el tractor la máquina la máquina la máquina va a traer aquí ahí está hey ustedes dos van a tener trabajo oiga esta semana miren la calle nuestra semana van a venir a ver si no hay arreglar en la calle diga gracias me llevo la máquina de vuelta ahí está aquí falta otro niño miren aquí 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 dame uno díganle ahí diga gracias que salgan gracias gracias quiero ver tu muñeca vos que bonito te ha gustado te ha gustado te ha gustado ah no la verde si vuela que grande que es la muñeca te ha gustado la muñeca te ha gustado la muñeca si bueno te gusta gracias quien dijo gracias quien dijo gracias quien dijo gracias diga gracias gracias y usted no decir gracias gracias que pienso bien tímido bueno pues esta no es esto una parte quizás viejo, como un 10% de nosotros, pero toda esta ayuda viene de parte de todos los suscriptores del Salvador 4K que siempre están pendientes de personas que si lo necesitan así como ustedes entonces es poco pero la alegría de los niños es lo importante así que de todo corazón no le han dado hay buzo, buzo alguien más no le han dado a los niños falta no está, viejo no está ¿a dónde está? híjole si pasa si pasa carrito 11 años ya trabaja ya trabaja a los 11 ya vos mire este si creen que jugabas con tus sentimientos ¿quién? el sapo a los 11 no está llenando con carrito no, al río la llevaba y todavía sigue jugando con carrito ¿y aquí la jugabas con tus sentimientos? a los 15 no, ya gracias va a estar más bichitos todavía ¿quién se tenía? ¿quién se tenía? ¿quién se tenía? ya tenía 12 ¿quién se tenía 11? a los 15 ¿quién se tenía 11? a los 15 ¿quién se tenía 11? a los 15 ya entran en la tapa de malicia ya no juegan no, es cierto ¿cuántos años quiere usted? a los 15 se la de y si fuera que era otra humana 16 a los 15 no juega con muñecas ¿todavía juega con muñecas? sí ah, todavía juega ¿cómo, cómo? andó otro niño también se llevó antes cortando maíz y me dejaba juguetines y me dejaba ah, va, ya vamos a ver ya vamos a ver al final sí va, entonces familias ¿cuántas ya reunidas acá? para las canastas ahí hay uno por hogar, ¿verdad? sí, hay uno por hogar sería uno dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho nueve digamos ahorita tenemos aquí ahorita nueve ¿y las demás? ¿y las abuelas que me dicen que están y los otros que me están deliriendo? ¿pero son también familias? son familias que tienen también varias partes las familias una por familia ¿la familia? 1 por familia ¿para más o menos? y aquí tenía chavos 1,2,3,4,5,6,7,8,8,9,10,11 entonces 1,2,3,4,5,6,7,8,9 la muchacha de rojo también 2,4,6,8,10 y usted también y así también le traemos unos guineitos por ahí bien ricos a regalar gracias me bajo si quiere agradecer aquí puede agradecer a los suscriptores gracias a ustedes que se han acordado de nosotros les agradecemos mucho por la ayuda bueno pues muchas gracias oiga darles las gracias sinceramente por estar aquí presente y todos los que han ayudado de parte de aquí de todas las casitas muchas gracias y yo les voy a bendecir muchas gracias muchas gracias gracias donde se la va a llevar ahí se la pongo si quiere agradecer gracias le doy gracias a Dios por la bendición bueno pues una más Muchas gracias por las permisiones que vienen de las casitas Bueno Quiero mirarme Es verdad Sentimiento Si quieres agradecer pues Bueno y les agradecemos pues Porque yo sé de que han hecho un esfuerzo grande por venir a este lugar Pues sabemos de que no de cualquiera verdad Se preocupa por la necesidad de las demás personas Pero yo sé de que Dios ha puesto eso en su corazón El deseo de poder estar en este lugar Y yo sé de que Dios les va a bendecir Y les va a guardar siempre donde quiera que anden Que el Señor me les bendiga Muchas gracias Si alguien tiene perritos también es que damos comida para perros Ah comida para perritos Ahí está la suya mire ¿Dónde que le pongan la canastita? Si quiere agradecer pues Bienvenido sea Le damos gracias Por las bendiciones que nos han traído Y que Dios lo pende Bueno Muchas gracias Ahí están los Los guineos mire Si quiere agradecer pues Le damos gracias por Que los hagan dar Y les agradecemos mucho a todos Bueno Espero que disfruten su canastita ¿De ella? Por ahí por favor Por ahí por favor Por ahí por favor Por ahí por favor Y les damos gracias por las bendiciones que Dios los ha dado Y gracias a ustedes Que Dios los ha permitido venir aquí Dios que los guarde y los proteja Onde sea que estén Onde quiera que anden Dios que los guarde En sus manos Bueno Muchas gracias Disfrute su canastilla No, su canastilla Ah, falta él Falta él Muchas gracias por enviarlos esta ayudita Dios les va a bendecir más Bueno Si alguien no tiene guineos Aquí hay guineos también ¿Quineos quieren guineos? Ellos son regalados ¿Quineos no van a agarrar guineos ustedes? ¿Ah? ¿Quieren guineos? Ni siquiera quiero Guineos Guineos ¿Quieren guineos? Guineo, 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 guineo ¿Cuál está él? Sí Ahorita Bien, bien De antemano Quiero decirles que me siento alegre con Dios Y con todos los caras de ustedes ¿Verdad? Debería agradecerle a Dios y a Don Jonathan Y a todo el personal que trabaja con ustedes allí ¿Verdad? De antemano Porque cuanto digamos hasta este día pues Este casadito Digamos yo tengo poco tiempo de estar acá Apenas un año De estar acá Pero he visto que sí La cobertura total de parte de Dios Ha estado acá ¿Verdad? Ya Dios obrando en diferentes maneras Usando otras personas ¿Verdad? De buen corazón Nobles En ver la situación de cada ser humano Que estamos cruzando en este momento ¿Verdad? Por ahí pues hablaba yo con un muchacho Pay Le comentaron la situación que estaba sucediendo Porque en otras maneras acá en este sector Había muchas ayuditas ¿Verdad? Pero que luego se estancaron No sé por qué motivo Dios lo sabe No podemos decir nada La verdad Pues sí le agradecemos a Dios Y a todos ustedes Don Jonathan Que trabaja con ustedes Veramente en el canal Que hicieron todo el esfuerzo Se esforzaron por venir acá Bueno Agradezco a Dios como libro Porque atendieron el llamadito Que necesitamos A ver la necesidad tan grande A ver los niños La necesidad tan grande Las pobrezas que no hay Digamos Debes echar manos Pero aquí Veo la respuesta de Dios Pues verdad Que Dios ha orado en ustedes Y Dios bendiga a también a Jonathan Y a todo el personal Son mis palabras Y Dios les bendiga a todos Muchas gracias